Música 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 Estamos en un nuevo sitio en Puerto Peñasco Con nuestra amiga Gracias al H A otro de mis lugares favoritos Que es la parrilla barba negra Y estas son algunas de sus especialidades Una de nuestras bellezas que ahorita estaba viendo La preparación es esta, la tóxica Tiene camarón, carne, tocino Vemos la doble R Chequen las costillas, barbecue y búfalo Y acá en Chamorro hay algo Especial, chequen las bebidas Limonada rosa, jamaica Y agua de pepina, ya saben lo bonito De esto, botaneando por la Shein Sonora Que es comer Adelante con el cuchillo Aquí con nuestro amigo René Nos va a ayudar Camarada, estamos listos Las partimos a la mitad Y vamos a degustar Primero la tóxica No sé por qué se llamará tóxica Pero pues vamos a probarla Y agarramos Misha y Misha Nos acercamos aquí Una, dos, tres Puta, chavalos Está muy rica Te quiero comentar Cada una de las hamburguesas Quiere ahora El nombre tiene una historia Todos nuestros hamburguesas Tienen un significado Teníamos un amigo Que el año pasado falleció Que se ayudó a pintar Y la palabra de él Era 1023 Tenemos una hamburguesa Que se llama 1023 En honor a él La otra, la tóxica Llegó un amigo de mí ¿Tiene una hamburguesa? ¿Cómo le dijo? Ajá Y tu esposa le estaba A la otra, que tengamos tiempo Vamos a tener que inventar una También nosotros La verdad que está bien bueno La combinación es De carne, camarón Barbecue Salte bueno, reportado La limonada rosa Es una de mis favoritas Muy buena, muy refrescante Si quieres ahorita me la parto Es esa Si no te la puedes comer Aquí tenemos taquería Barbanegra De hecho, mire Es taquería Y ahorita mencionada Taquería, taquería La única taquería Que no vende taco Es lo mismo Pero bueno Cada quien no Hicimos un concepto De gastronomía Que es como food porn Todo se escurre Todo está bien rico El queso está pensado De alguna manera Para que se haga Para que se vea así Muy bien Agarramos la otra parte Es doble R Tiene champiñones Carne Cebolla morada Costillita también De barbecue Le ponen un feeling Bastante bueno Agarrable De hecho, podría mencionar Que una de mis comidas Favoritas Son las hamburguesas Me gusta ir a todo tipo De hamburguesas Chequear la calidad Creo que esta Pasó Bastante Como ya le dijimos Adiós A mis dos partes Ahí está todavía Pegando sus hijos Pero vamos a ayudarlo Con las papitas Listos camaradas Pues tenemos este Y este Que te late más El chamorro Es ahumado Por 7 horas Ahorita te lo vas a comer En 2 segundos Así que vamos a darle Más tiempo de vida Y nos vemos Con las postillas Vamos a Pasillos De que darle despacito Porque si no Que tristeza Las postillas Se meten en un proceso De preparación Hace bastantes horas Se vienen acompañada Con una papa La papa Con un rey especial Lo que son panecitos Acá Tostaditos Hay nomás Para la salita Para que chequen Yo no sé Pero ahí está muy bien La especialidad De la casa Lo que la piden Más la raza ¿Cuál es? Las postillas Yo así me dieron La neta ¿Los papas? ¿Le doy? ¿Le estoy mojando? Le vamos a dar chance De que sacaran las postillas Porque yo pongo Muy seguido aquí Entonces No es por eso Más porque vengo muy lejos No puedo Vamos a probar la papita Una de las cosas Importantes de aquí A resaltar Es que nuestro amigo René nos dice Que manejan dos maneras De servir las papas Que la horneada O la de gajo Ya es de gajo Quien es su preferencia Pero a esta le ponen Una derecha especial No de la casa Doble bien Todo esto está blandita Fugosita Está en su punto La neta Carnal Barba negra Haz de cuenta Que barba negra Es una carne asada Con tus compas Haz de cuenta Que el rollo Que tenemos aquí Es que por ejemplo Cuando tú estás Haciendo una carne asada Estás platicando bien Chilo Con tus compas Estás así como que Ey qué rollo Se trata de estar contento Por eso tenemos Nosotros acomodados De cuenta Que están ahí Llega la gente Y ey Qué onda Qué rollo Cómo estás Y estamos en contacto Directamente con las personas Estamos cocinando Para que todos se miren Y se trata de eso Pues pasarte la chilo Con tus clientes Y si llega alguien Qué onda Unas frías Date Lo que siempre me pasa Es que me dicen Oye si me serviste Lo que miré Las fotos de Instagram Porque hay lugares Que por ejemplo Toman alguna foto Y está chilo Se entiende A lo mejor No tienes mucho tiempo Pero las personas Se engañan De cierta manera Cuando la persona llega Y no te sirve Lo que está En la foto Y es así como que Ay qué onda O sea Si eso no es lo que yo pedí Y es lo mismo Que nosotros Así como lo dice usted Nosotros también Por eso empezamos Con los videos Porque no dejamos mentiras La neta Lo que enseñamos en el video Es lo que hay Porque la foto Es lo que hay Y eso es El video también O sea Es lo que hay Es lo que hay Y es lo que vende O sea Llega la gente Con el teléfono Quiero esta movilita Así ¿Cuál es? A ver Ah es la 420 O es la 1023 Pero ya la traen en la mente Se despieren de su casa Mire esta publicada Mira es lo que quieren Pues lo último Chamorro Que dura 7 horas y media 7 horas en el ahumador 7 horas en el ahumador Vamos a probarlo Gabián Con puro tenedor Tiene un ligero Tiene un ligero Toque picosito ¿No notas? Ya Ya Pues ya Listo camarada Ya acabamos Con el ahumado ¿Cuál fue tu favorito? Yo sé que has venido Muchas veces Pero igual Has de tener Algo en especial Que siempre pides De los que nos pidieron Me gustó mucho El chamorro ahumado Es uno de mis favoritos Pero también debo decir Que hay muchas hamburguesas Que me gustan aquí Oye Dice que ya acabamos Ya acabó Él acabó con todo O sea Yo probé La verdad que estaba muy buena Me gustó lo que es la hamburguesa Yo soy fan de las hamburguesas La hamburguesa es la tóxica Combinación Carne con camaró Pero la preparación Como lo hacen aquí Y bien jugosa Bien buena La verdad Recomendadísima El pan es un pan elaborado Es una de las panaderías Especialmente Para la parrilla barba negra Pues vamos a ver Camara Vamos a conocer Un poquito más De la taquería barba negra Las redes sociales ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Qué onda? La parrilla barba negra Igual En Instagram En Facebook Es lo mismo Pues nada más Eso es todo Camara Esto nada más Lo podemos ver Por lo que Caleando por Lashley Sonora Y Aquí estamos En la parrilla barba negra Puerto Peñasco Sonora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.